Bueno, continuamos entonces con... vamos a ir para poder hacer ejercicios, vamos a ver algo de consultas, muy básico, muy básico, igual que formularios e informes, pero bueno, básicamente para luego en los ejercicios poder avanzar. Decíamos, ya habíamos avanzado inicialmente que era una consulta en Access, ¿de acuerdo? Se trata de extraer información a partir de las tablas. ¿Vale? Bien, en esas consultas nosotros vamos a poder... podremos utilizar condiciones a la hora de filtrar la información. Esas condiciones ya las hemos visto más o menos cuando utilizábamos filtros en Excel y más o menos viene a ser lo mismo. Mayor, menor, igual, distinto... te permite sacar toda esa información. Bien, ¿cómo es en Access directamente sobre la base de datos que utilizábamos ayer? Ayer, de momento, para no complicarnos, vamos a hacer lo básico de lo básico. Entonces vamos a crear primero un diseño de consulta. Diseño de consulta, para crear la consulta. ¿Sobre el ejercicio que hicimos de ayer? Sí, es sobre el de ayer. No el ejercicio, sino el ejemplo. Que lo he dejado en el servidor. Entonces, la tabla, al iniciar lo que es el diseño de una consulta, nos salta directamente lo de mostrar tablas. Mirad, lo repito. Estoy aquí en crear diseño de consulta. Al darle en diseño de consulta, me aparece ya esta ventana que me indica sobre quién quiero crear la consulta. En este caso, la consulta la quiero hacer sobre la tabla alumno. Entonces, utilizo doble clic para colocar la tabla alumno en la consulta. ¿Lo seguís? Hacer la consulta, una vez añadida la tabla aquí en el medio, es muy sencillo. Con doble clic, yo puedo agregar los campos que quiero mostrar en mi consulta. Y con el botón derecho, sobre la etiqueta de la pestaña, lo doy a guardar y lo guardo como consulta 1. Una vez que tenemos la consulta ya diseñada, básicamente lo que estoy diciendo aquí es decir que me muestre 4 campos de la tabla. El campo nombre, el campo edad, el campo teléfono y el campo observaciones. Le doy a ejecutar y ya se visualiza el resultado de la consulta. ¿De acuerdo? Si quiero volver a la vista de diseño, botón derecho, vista de diseño. Y puedo volver a ejecutar tantas veces como quiera. Bueno, a la hora de modificar esta consulta, puedo cambiar el orden de las columnas simplemente pulsando y arrastrando. Selecciono una columna, pulso y arrastro sobre esa columna. Selecciono una columna, pulso y arrastro. Se va cambiando de orden. Sí, selecciono con un clic y cuando estoy ahí arriba pulso y arrastro. Selecciono con un clic, pulso y arrastro. Luego, en esa misma consulta, nosotros podemos desactivar un par de campos, por ejemplo. De tal manera que estamos desactivando que no se muestre esos campos. Al ejecutar, no se mostrarían esos campos. Aunque en la vista de diseño sí que aparecen esos campos, al ejecutar no aparecerán. Ya está, ¿verdad? Vamos a ver cómo podemos aplicar algún filtro más. Bueno, la edad. Si os dais cuenta, aquí abajo hay lo que se conoce como los criterios de una consulta. Esta fila de aquí está asociada a criterios de una consulta. En los criterios de la consulta, nosotros vamos a poder utilizar los típicos símbolos de mayor, menor, menor o igual, etc. Vamos a poner que me muestre aquellos datos que tienen más de 18 años. Al ejecutar, se aplica el filtro. En este caso, no hay ninguno que tenga más de 18 años. Yo, en la tabla, con doble clic, puedo entrar a ella y comprobarlo. Efectivamente, veo que tengo solo dos registros. Uno con 18 y otro con 10. Por lo tanto, efectivamente, esta consulta es correcta al ejecutarlo. Mayor de 18. Si queremos colocar una condición, como hacíamos en Excel, doble, una condición con un I, podemos hacer lo siguiente. Hay varias maneras de hacerlo, pero bueno, esta es otra, una de las maneras, vamos, que creo que os pueda resultar bastante fácil, puesto que se hace así muy parecido en Excel. Voy a colocar una condición doble, mayor de 18 y al mismo tiempo, bueno, primero voy a poner mayor o igual que 18 y menor que 25. Mayor o igual que 18 y menor que 25. Está en la misma fila, en los criterios. Entonces, la edad tiene que cumplir que es mayor o igual que 18 y la edad tiene que cumplir que al mismo tiempo es menor que 25. Entonces, ahora ya sí aparece este resultado. Lo que pasa es que aparece con un formato un poco extraño. Como hemos metido dos campos de edad, tendría que visualizar dos veces el campo de edad. Entonces, lo que se suele hacer es desactivar uno de ellos para que realice el filtro, para que haga la condición, pero no muestre dos veces el campo de edad. Vale, entonces que quede claro, a nivel de criterios, podemos introducir condiciones dobles como esta. Y significa que se deben cumplir ambas condiciones. En este otro caso, solo se cumpliría, o mostraría, mejor dicho, a aquellos que vivan en cualquiera de estas dos ciudades. Es decir, un O lógico. Y ahora lo hago. Sí. Bueno, lo que estaba comentando es... Voy a quitar estas condiciones. Y voy a añadir la ciudad de nacimiento. Aquí al final agrego la ciudad de nacimiento. Y aquí pongo Valladolid. O bien Zamora. ¿Vale? Con esto lo que quiero decir es que... El alumno tendrá que estar... Su ciudad de nacimiento será Valladolid o Zamora. Las comillas dobles las coloca Access si tú no las pones. Si las pones, pues no te las quitas. Es correcto. Pero las comillas dobles, si no haces nada, te lo pone Access. Bueno, a nivel de consultas, esto es lo más básico. Y que ya nos permite ir jugando un poquito con la extracción de datos en Access. Pues vamos a ver ahora también, para poder hacer algún ejercicio, hacer lo que serían informes básicos y formularios... No, formularios básicos ya lo vimos ayer, ¿verdad? Sí. Informes básicos. Un informe permitía sacar información de la base de datos, ya sea a través de las tablas o ya sea a través de consultas. A la hora de crearlo, vamos a crear muy facilito con el asistente para informes que tenemos aquí colocado. Y simplemente me dice ya de partida de dónde quiero sacar la información de una tabla o de una consulta. Vamos a suponer que quiero sacar los datos de la tabla y quiero sacar todos los campos. Pulso este botón del medio para meter todos los campos aquí, de campos disponibles ya seleccionados. Y me permite, en este caso, agruparlos según los datos que yo tenga. Imaginaros que queremos mostrar agrupado por Ciudad de Nacimiento los alumnos que tenemos en la tabla. Al seleccionar aquí Ciudad de Nacimiento, le he dado aquí a esta flecha para meter hacia la derecha y hemos añadido un nivel de agrupamiento, Ciudad de Nacimiento. Entonces, según los datos de... según hayan nacido, aparecerán agrupados por Ciudades. Los de Valladolid y Saldo eran primero, luego los de Zamora, luego de Burgos, etc. Pero los agrupa por esa ciudad. Luego, además, podríamos, a este nivel, en acción de agrupamiento, sobre este grupo, podríamos añadir algún campo calculado. ¿Vale? Que sería, en opciones de resumen, meter, por ejemplo, de la edad el promedio. Y aquí ordenamos por nombre. ¿Qué estoy haciendo? Un informe que está ordenado por nombre de manera ascendente, pero agrupado dentro de cada una de las ciudades donde ha nacido. Y por cada una de esas ciudades me sacará una opción de resumen con el promedio de edad de todos los alumnos de esa ciudad. Siguiente paso, ya es cuestión solamente de formateo, como quiero que quede, que es lo de menos. Y el siguiente paso, alumno, finalizar. Es lo que es generar ya el informe en sí. Y se visualizaría. Así quedaría en una hoja impresa. ¿De acuerdo? No se aprecia bien porque tenemos muy pocos datos, pero bueno. Veis que hay una pequeña sangría aquí. Un pequeño sangrado desde lo que es el borde. Ciudad de nacimiento, Salamanca. Todos los datos de Salamanca. Ciudad de nacimiento, Zamora. Todos los datos de la gente que ha nacido en Zamora. Entonces tenemos aquí la edad de cada uno de ellos y la edad promedio de cada uno de ellos. De cada uno de los grupos, en este caso. Edad promedio, 10. Solo hay uno que tiene 10. Edad promedio, 18. Solo hay uno que tiene 18. Lo bueno de esto es que al meter más datos, Sí, evidentemente se actualizará el informe. ¿Vale? No es un informe estático. Ejecuto el informe. Ah, perdonad. Voy a meter a este alumno en una ciudad. Vamos a poner, por ejemplo, que ha nacido también Zamora. En este desplegable. Ejecuto el informe y me aparece de Salamanca, 1. Pero de Zamora ya veo que me aparecen 2. Y de esos 2, al final del todo, me hace una agrupación y me da que el promedio es 8. Uno tenía 6. El otro 10. El promedio es 8. Esa es la opción de resumen de los informes que tienen agrupamiento.